Hola chicos, mi nombre es Claudia Reynoso, soy egresada de la Universidad de Celaya, egresé en el 2015, actualmente me encuentro dando consulta, tengo una certificación que terminé el año pasado de dietas basadas en plantas y hoy en día me dedico a producir un yogur basado en plantas, y pues bueno, quiero dar gracias a la universidad por darme todas estas bases para poder emprender y sentirme segura de mi misma. Gracias.